¿Piso? Ajá. ¿Piso? Listo, ya estamos. Listo. Taller de elaboración de carpetas artísticas curriculares, segunda sesión. Mi nombre es Eric Fiesco. Les damos la bienvenida. Nuestra monitora pedagógica, Rocío Guzmán. Nuestro productor, Víctor Olvera. Y pues, nada, aquí comenzando. Chicas, chicos, dudas, comentarios hasta aquí sobre las cuestiones, las terminologías, las cosas que hemos visto hasta ahora en este momento. ¿Cómo están? Platiquemos un poquito acerca de cómo están, cómo se han sentido esta semana. Sí, es que yo tengo algunas. Creo que, bueno, el ejercicio me gustó bastante, porque yo pensé que iba a tener, así cuando dice mínimo dos párrafos, pensé, bueno, hay unos donde me da para más, ya hay otros que no, pero sí, este, me resulta bastante, me mueven las preguntas más, bueno, hasta dónde me gustaría llegar, y bueno, ya cómo quiero, y cómo, perdón, hasta dónde me gustaría y sueño llegar como artista, ¿no? Creo yo que ahí, por ejemplo, a mí me falta como reconocer más qué espacios, qué lugares son los donde puedo yo, pues sí, desarrollarme en esta, y entonces yo ahí fue donde dije, creo que aquí tengo más chamba para conocer, y revisar, e investigar, y poder tener una visión más clara, y, este, también me parece que cuando dice, hemos, que sí he pensado antes en crear una propia, una sociedad, un colectivo, una empresa artística, igual me pasa, ¿no? Que creo yo que de pronto uno se clava en experiencias que no fueron exitosas, pero que sería como chido ver las que, las que han jalado, y como que conocer por qué, y no quedarnos como con lo negativo, pero ahora mismo no pude desarrollar tanto en ese punto, y luego, pues, el típico, en las debilidades como que de pronto, pum, 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 salen varias, y en las fortalezas como que van saliendo ahí a gotitas, ¿no? Pero creo que a mí esas últimas preguntas son las que me llevaron a pensar ahorita en los avances que tengo, y a reconocer que tengo que echarle más, más vistas a otras cosas para tener una visión más clara y más amplia. Excelente. Muchas gracias. Precisamente, un poco la intención de este taller es generar como vinculación entre espacios, instituciones, empresas, a todos nos pasa, ¿no? Específicamente, el hecho de qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer se responde desde el quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo como artistas, como creadores, ¿no? Yo básicamente me dedico a escribir, soy poeta, soy rapero, soy productor, y entonces lo que hago es elaborar proyectos artísticos, culturales, es decir, cobro por dar clases, ¿no? Por dar clases de proyectos como composición de letras de rap, corrección de estilo, y también carpetas artísticas digitales. En ese sentido, busco instituciones públicas y privadas que requieran de este tipo de servicios, ¿no? También como rapero y como poeta, pues me ocupo de autopublicarme, de estar constantemente haciendo una producción artística, poética, musical, y en ese sentido también ofrezco mis servicios como escritor, escribiendo letras para documentales, escribiendo letras para obras de teatro, escribiendo letras para instituciones, incluso como para otras y otros artistas. Y también, pues, hago corrección de estilo en la composición de letras musicales. Tengo la capacidad de corregir como el estilo de armónico, la eufonía en letras musicales. Entonces, busco instituciones, centros de... escuelas de artes. Yo me pueda acercar y pueda ofrecer estos servicios, dar clases, vender música, vender servicios de producción, vender letras, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que identificar qué es lo que estamos haciendo. Y a partir de qué es lo que estamos haciendo, vamos a poder buscar lugares, instituciones, tanto públicas o privadas, donde podamos ofertar estos servicios, ¿no? Ya sea lo que querramos hacer, que sea cobrar por clase, porque se puede, ¿no? Cobrar como por clase, cobrar por sesión, cobrar por grupo, ya sea clase presencial, clase virtual. Nosotros, a partir de eso, vamos a empezar a hacer una especie de catálogo acerca de nuestros productos y servicios como artistas, pero también hacemos una especie como de 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 técnico, es decir, cuáles son los requerimientos técnicos que nosotros utilizamos, ya sea para dar la artística que nosotros desarrollemos, y también vamos desarrollando como una especie de tabulador de costos acerca de nuestros productos y servicios. Y ya con eso es que nosotros podemos empezar a perfilarnos y buscar en instituciones, reitero, tanto públicas como privadas. si es una labor, la cuestión como de de investigar, lo podemos hacer a través de de internet, de las redes sociales, es decir, si yo como músico, poeta, rapero, yo lo que hago es generar una vinculación a través de mis redes sociales, ya sea en Secretaría de Cultura, ya sea en editoriales independientes, ya sea en centros de desarrollos artísticos privados, en escuelas de música públicas y privadas, es decir, casi todos mis contactos o mis relaciones de vinculación artística tienen que ver con estos centros, con estas instituciones. He dado clases en centros culturales y tocado en Tepoztlán, he dado clases en escuelas normales de Monterrey, he tocado como en festivales de Guadalajara, entonces cuando voy, trato de hacer una vinculación directa con poetas, raperos, músicos, productores, escritores, gente que está como en mi mismo rubro, y ya con ellos platico y hago esta labor como de platicar y hablar acerca de los centros culturales donde ellos trabajan, las instituciones a las que ellos han tenido acercamientos, museos, exposiciones, ferias de libro, festivales musicales, pues a partir de eso yo voy haciendo como una vinculación para mantenerlos ahí como en mi agenda y tratar como de buscar trabajo, ¿no? En el caso de que en algún momento me llegase a quedar como sin trabajo, es checar la agenda, estar revisando mis horarios, mis tiempos, y ver qué más puedo hacer para seguir generando ingresos y seguir buscando mis recursos. Eso en cuanto a la primera pregunta, ¿no? pero todo va a partir específicamente desde nuestra semblanza, desde quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos gustaría hacer. Y, perdón, se me fue un poquito la segunda pregunta respecto a qué era, si me la pudieras como recordar. Y era en relación a las preguntas que, las últimas, la primera, bueno, la que comentabas ahorita, pues es hasta dónde me gustaría y sueño llegar como artista. Ajá. Aunque creo que en esta también iba lo de en qué festivales, eventos musicales y países me gustaría presentar mis obras. Y este, y la otra es sobre, he pensado antes en crear mi propia sociedad colectiva o en artística. Y pues ya lo último era sobre formar tu propia colectiva o productora. Yo también vengo de muchos fracasos. La verdad es que es difícil, es muy difícil vivir del arte de manera independiente. Hay que ser organizado, disciplinado, hay que ser constante. Es una constante búsqueda, no es fácil porque a la vez te vuelves tu propio jefe. Cuando no estás rindiendo cuentas a alguna institución, ya sea pública o privada, pues tienes que hacer disciplina en cuanto a tu autoproducción, las cosas que estás haciendo para ti, ¿no? Porque al final uno trabaja para sí mismo. Entonces, en ese sentido pues cuesta trabajo, hay que ser como bastante organizado y tener más o menos claro qué es lo que queremos o no hacer en cuanto a nuestra carrera, ¿no? Por eso les comentaba que a veces esto se distancia un poquito del discurso estético que traemos cada quien desde nuestro arte, ¿no? Para mí el arte es algo que tiene que ser muy libre, tiene que ser muy vívido, tiene que ser algo totalmente ajeno a las estructuras, ¿no? Sin embargo, pues en mi labor al buscar trabajo de manera independiente sí he tenido que ser bastante organizado. Formé una, bueno, sí fundamos un colectivo llamado Antidoto en el año 2017, 2016, hicimos una labor como colectivo, obtuvimos un recurso a una beca de una asociación civil, la utilizamos precisamente para tomar una escuela de cultura urbana, una serie de capacitaciones sobre temas en los que nosotros nos encontrábamos interesados y planteamos nuestra visión y nuestra visión era llegar en algún momento a incidir en políticas públicas a través de nuestras expresiones artísticas. Al final el colectivo terminó desintegrándose, cada quien tenía como objetivos distintos, hubo ahí una separación interna, pero a mí algo que me gustó muchísimo de esa experiencia es que posteriormente cada quien, cada una de nosotras y de nosotros nos fuimos acomodando como en nuestro rubro, es decir, el productor empezó a encontrar trabajo como productor, el realizador de música empezó a trabajar como músico, yo empecé a trabajar como tallerista, como escritor y rapero y quien estaba en la gestión y en la coordinación, pues ella siguió como en su labor de gestión y coordinación de proyectos artísticos y culturales. Entonces, fue interesante porque al final aunque la colectiva se desintegró, todos nos fuimos como ocupando, ya teníamos una visión más clara de qué era lo que queríamos, ¿no? como artistas, como gestores, como productores y cada quien se fue como que especializando. Entonces, lo mismo me pasó con una productora, intentamos montar una productora de forma independiente, metimos recursos, hicimos un tabulador, tratamos de hacer promoción a través de internet y al final, pues igual, el proyecto terminó desintegrándose por falta precisamente de recursos, de que no pudimos como seguir adelante como con el proyecto porque a veces es un poco desgastante solo estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y no estar como recibiendo, ¿no? Entonces, pero al final la experiencia resultó muy enriquecedora por lo mismo, todos nos llevamos como esta dimensión más clara de lo que involucra hacerse responsable de un proyecto artístico como una productora, como un festival, te vas dando cuenta de que no es tan fácil, de que sí hay que llevar una organización, hay que revisar bien como la cuestión de esta visión de la oferta, la demanda, la competencia, si hay más artistas como tú vendiendo sus obras, más o menos a qué precio, cuánto es lo que cobran por presentación, qué tipo de becas están obteniendo, entonces, es cuando también se abre un panorama más amplio acerca de nuestras posibilidades, qué es lo que sí podemos o no podemos hacer como artistas a través de nuestra propia carrera. A mí me gustaron mucho esas experiencias, ¿por qué? Porque me situó, ¿no? Me hizo darme cuenta de que no es tan fácil aventarse una responsabilidad como colectivo, no es tan fácil aventarse una responsabilidad como productora independiente, y sin embargo me ayudó porque las ganas no se me quitaron, o sea, quizá en algún momento a mí me den ganas como de seguir con esta formación y seguir invirtiendo en los proyectos. Y como artista, pues me hizo darme cuenta también de todas las cosas que tengo que hacer y cuáles son las que no, ¿no? Hay quienes por la falta de experiencia y la falta de investigar precisamente de no buscar como estas posibilidades, o cree que las cosas son como muy sencillas, o al final las ve como muy complejas, ¿no? Y no se avienta. Entonces, esto me ayudó también como a dimensionar esta parte. A mí no se me quitaron las ganas de seguir trabajando en colectivo, no se me quitaron las ganas de seguir con el proyecto de la productora, sin embargo, son cosas que tuvimos que dejar de momento precisamente como para darle continuidad a la actividad como artista. Entonces, es eso, ¿no? Yo no, te reitero, quizá suena como mucho esta visión positiva de las cosas y de los fracasos exitosos, ¿no? Pero la verdad es que desde mi experiencia personal, yo vengo de una familia de escasos recursos, no tuve acceso como a una educación artística temprana, yo empecé a leer ya casi cumpliendo la mayoría de edad, entonces, para mí ha sido muy difícil ir escalando, ir generando ingresos, ir educándome, ¿no? O sea, tener como acceso a todos estos recursos, a proyectos, a becas, para mí ha sido muy muy difícil, sin embargo, actualmente he conseguido como mantenerme bien y llevar bien mis gastos de manera independiente a partir del arte. Entonces, yo sé que es bien bien complicado, pero todo esto nos va ayudando a dimensionar, 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 no solamente como a soñar o estar imaginando qué podríamos o no hacer, sino ya cuando lo tenemos sobre el papel es cuando nos empezamos a dar cuenta de la realidad, ¿no? ¿De dónde estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hasta dónde podemos llegar? No sé si eso como ayude un poco como a abonar a responder estas preguntas. Sí, gracias. Y creo que con lo que comentas a mí me surge pues así como cómo vamos a aprender de cada experiencia y no me voy a enfocar en ponerle positiva o negativa, ¿no? Pero cuando cerremos un ciclo así como con un grupo, ¿cómo puede ser positivo que en esa fase de separación pues podamos ver qué era lo que nos proponíamos? Luego pues ver un poco así como qué fue lo que pasó y yo creo que ya cómo lo podemos hacer mejor pues podría ser como algo que respondan pues todos colectivamente sería chido, un regalo muy chido para como de divorcio, no estamos divorciando pero pues lo que venga pues cómo lo vamos a poder hacer mejor. Creo que esa fase sería interesante, ¿no? para que podamos como hacer más virtuoso esta interacción, ¿no? Porque pues la creación artística también tiene mucho que ver con estos trabajos con muchas personas, con muchos enfoques y a mí me gusta pensarlo así como dices, no clavarnos en lo negativo y poder superarlo para crear pues sí, proyectos más chidos, que haya interdisciplina y que nosotros también vayamos creciendo sin que exactamente salgamos amargados, ¿no? Gracias, me gustó lo que dijiste. No, de que gracias a ti, incluso como para demostrarnos nuestras habilidades, nuestras fortalezas y debilidades, yo me di cuenta de que yo era malísimo como para la gestión, la administración, ¿no? Y a partir del trabajo en colectivo me di cuenta que si yo quería independizarme tenía que aprender a gestionar, tenía que aprender a administrar. Dentro del colectivo nos fuimos dando cuenta de que había quienes se les daba más fácil la música, la producción, entonces eran quienes se hacían parte del departamento creativo, ¿no? Y había quienes se les hacía más fácil la redacción, el estar buscando como en plataformas, entonces ellos eran como la parte del cuerpo administrativo, ¿no? Digo, al final, si tú vas a hacer una labor como artista independiente, tienes que hacerte responsable de esas dos partes, ¿no? Entonces, es cuando empiezas a ver dónde están tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? Pasa mucho y yo creo que ustedes lo han visto como yo, ¿no? Que hay muchísimos artistas con muchísimo talento pero que no logran hacer una trayectoria, desafortunadamente se ven en la necesidad de emplearse en otras cosas, es decir, yo conozco, conocí muchísimos músicos callejeros con un talento enorme pero me di cuenta de que ellos no, pues sí, les costaba trabajo esta parte de familiarizarse con las redes, de estar como constantemente elaborando correos, haciendo como una gestión de su trayectoria y difícilmente alguien iba a llegar y les iba a decir toma, un millón de pesos y haz lo que quieras, ¿no? O sea, es muy difícil, si ustedes encuentran esa posibilidad aprovechenla, adelante, pero hay muchos talentos que se ven en la necesidad de trabajar de otras cosas precisamente porque no encuentran desarrollo o posibilidades a su carrera y también me he encontrado dentro de las mismas instituciones con propuestas artísticas de una calidad cuestionable, ¿no? Que probablemente la carpeta estaba muy bien presentada, el proyecto estaba muy bien redactado, todo como este respaldo digamos que de presentación estaba muy muy bien elaborado y cuando tú ves la presentación de la obra deja mucho que desear, ¿no? Y pasa, pasa muy seguido. Entonces, aquí lo que vamos a intentar hacer es eso, como tratar de encontrar un equilibrio y conciliar entre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos promoverlo y a partir de eso empezar a generar recursos y vivir de ello. ¿Va? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Quién más? ¿No? ¿Nadie, nadie? ¿Alguna pregunta por ahí en la bandeja de entrada? ¿Algún comentario? ¿Algún alguna pregunta en YouTube o algo así, Rocío? ¿No? No, pero ahora no. Pero ahora no. Sí. Ah, perfecto. Bien, entonces, este, bueno, yo quisiera hacer como algunas aclaraciones. Vi la transmisión, el video que hicimos de la primera sesión y, bueno, en algún momento comenté que yo no necesitaba como de muchos recursos, ¿no? Como rapero, como escritor, como poeta al momento de escribir e improvisar. Si bien es cierto que no ocupo como de muchos recursos, la realidad es que vivir del arte, poder cobrar a partir de mis obras me ha ayudado muchísimo a desarrollarme a nivel profesional. Es algo que incentiva muchísimo porque, por un lado, te lleva a hacerte responsable de ti mismo, es decir, estás cubriendo tus gastos, yo cubro mis gastos médicos, cubro mis gastos de limpieza, cubro como mis gastos en general, Puedo pagar mis recursos, el teléfono, el gas, la luz, etcétera. Y por otro lado, también me puedo hacer de herramientas, es decir, no es lo mismo que yo revise una instrumental, que es con lo que constantemente trabajamos los raperos, que lo haga como en unos audífonos de alta gama o en unos monitores de estudio, a que lo esté haciendo a través de un celular. No es lo mismo que si a mí me citan temprano para un ensayo a las seis de la mañana o que tenemos un viaje, poder echar mano de algún colchoncito que tenga ahí para agarrar un Uber y no verme en la necesidad de estarme transportando con todas las cosas. Entonces, la verdad es que sí ayuda bastante la cuestión como de los recursos para profesionalizarte, centrarte y hacerte muchísimo más responsable. Quería comentar eso. La verdad es que no solamente como los productores o los músicos en general, todas y todos necesitamos de estar generando ingresos como para seguir adelante. también, si bien mi formación fue a partir de la experiencia, en algún momento también tuve la posibilidad de acceder como a recursos que me llevaron también a mi formación educativa. Nos ofrecieron un recurso y una beca para ser partícipes de una escuela de cultura urbana hace algunos años. Entonces, ahí yo pude también como terminar de formarme, es decir, pude empezar a ver cuestiones más sobre promoción, sobre difusión, derechos humanos, gestión de paz, producción, elaboración de carpetas artísticas, de proyectos artísticos. O sea, pude ahondar más como acerca de los temas que a mí ya me interesaban. A mí en lo personal me preocupan mucho las cuestiones de autoría, derechos de autor, como todas estas leyes y legislaciones acerca de la propiedad de derechos de autor en cuanto a tu obra, tu imagen, tu logo, etcétera. Entonces, si bien no 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 este sin formosibilidad de formarme como en otros aspectos, gracias precisamente como a becas y proyectos como los que estamos realizando ahora. y pues eso, quería hacer como esas aclaraciones bien puntuales y pues vamos a pasar con una invitada especial. La verdad es que estoy como muy contento a partir de, bueno, como de este proyecto yo le estuve como comentando a varias amigas y amigos como, oye, este, mira, un taller de elaboración de carpetas artísticas, me podrías como apoyar con esta, con estas dinámicas, precisamente como para mostrarles a ustedes acerca de lo multidisciplinario. Desde me preguntaban sobre si hay una diferencia entre un currículum vital, entre un currículum artístico, y sí, sí hay diferencias, pero en general son lo mismo, son cartas de presentación, tiene que ver mucho como hacia quién va dirigida o hacia qué instituciones, ya sean públicas o privadas, pero todas ellas tienen como particularidades y algunas diferencias, sin embargo, todas van enfocadas a lo mismo, a dar muestra de tu obra artística, de tus productos y servicios a instituciones y generar recursos a partir de ello. Entonces, la siguiente semana tendremos a la directora de una compañía de teatro, tendremos a un fotógrafo que nos ayudará con la parte de la imagen, a cómo hacer un registro de calidad con nuestro celular de nuestra obra, cómo poder tomar fotografías y videos que podamos agregar a nuestra carpeta y estas resulten como, bueno, que sean buenas, que tengan calidad y también vamos a tener a una pintora, ella me comentaba acerca del giro que está haciendo, ella pasa como de las artes plásticas y de elaborar algunas cuestiones a la docencia, entonces, nos va a estar como comentando acerca, bueno, vamos a estar hablando acerca de las particularidades, diferencias, de los giros, tratando de ser bien puntuales y apoyarles a todas y todos en la elaboración de su carpeta artística personal con las características que ustedes deseen, pero que les sirvan ya a nivel profesional en distintas instituciones. Entonces, nuestra primera invitada especial del día de hoy es Natalia, ella es una gran amiga, estudió cine, ella es miembro de una banda, también ella actualmente se encuentra dando taller en Faro Aragón, ella facilita el taller de elaboración de muebles sustentables, ella estudió diseño industrial y pues, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por lo que nos vas a compartir Natalia. No, gracias a ti, Fiesco, por invitarme. Qué chido, gracias. ¿Qué onda? Ah, mira, acá te vas a saludar, Susana. ¿Qué onda, Susana? Hola, por aquí ando, que te ven tomando taller. Ah, sí, este, por cierto, Natalia es novia de Susana, Susana participa del taller de composición de letras de rap que también facilita en Faro Oriente. Pues un saludo a las dos, qué chido que andan por ahí, gracias. Pues, adelante amiga. Bueno, bien, este, bueno, me presento con ustedes, que igual Fiesco ya me presentó, mi nombre es Natalia Vega, me dedico actualmente al diseño industrial, yo estudié diseño industrial en, en Jalapa, Veracruz, y pues bueno, sobre lo que hablábamos de lo multidisciplinario, pues, el hecho de que, por ejemplo, al principio había yo estudiado cine, entonces, este, esto me ayudó bastante porque, bueno, cuando estás trabajando en, sí, hola, qué onda, me encuentro en otra cámara y estoy usando mi celular como, no sé si me logras ver, mira, perfecto, bueno, les decía, entonces, perdona, Vic, ¿crees que podríamos poner, este, desde la plataforma como, eh, visualización principal, la, 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 la imagen de, de Natalia, la cámara? Sí, ella quedó. Ah, bien, gracias. Excelente, gracias. Gracias. Continuamos, perdón, perdón. Bien, fíjate, no hay falla. Este, bueno, les, les comentaba, eh, yo principalmente empecé a estudiar cine y pues me estuve dedicando a la dirección de arte y pues posteriormente ya fue que estudié diseño industrial y pues bueno, eh, me agradó mucho más y pues bueno, lo que les decía de la, de la, de la multidisciplina, pues que estudiar cine, pues en realidad me ayudó bastante, eh, ya que, bueno, se hacen, este, unos pequeños videos para presentar tu trabajo, ¿no? porque ya que es de manera audiovisual, entonces tú vas como con tu USB y, o lo vas subiendo como a plataformas y ya van viendo tu trabajo y pues bueno, también estoy, este, en lo de la música, en una banda que se llama Chéria Bogón, entonces, este, también me ha servido bastante como para realizar los press kits y para presentar nuestro trabajo para cuando queremos presentarnos en algún otro lugar nuevo, ¿no? por ejemplo, entonces mandas como el press kit y la música y pues bueno, en relación a lo del diseño industrial, les preparé una presentación para poderles mostrar de, de manera visual lo mejor posible y les pueda servir para realizar su, su carpeta, eh, no sé si podrían ponerme porfa la, el PowerPoint, porfa. Sí, en un segundo. Claro. y pues bueno, en lo que está aquí la presentación, eh, les comento algo muy importante que nos hablaba Fiesco sobre los fracasos, eh, bueno, yo creo que todas las personas hemos tenido como bastantes fracasos y en realidad no es algo malo, ¿no? Eh, creo que es mucho peor el quedarse con las ganas y de hacer las cosas. Cuando vamos empezando, obviamente, pues fracasamos muchísimo, ¿no? A pesar de que ya tengamos como experiencia, sigue pasando. Entonces, este, ustedes no se preocupen, siempre hagan, hagan las cosas, es importante fracasar, es importante que, que, que digamos, chale, pues es que así no se hace, ¿no? Entonces, no, siempre, siempre, anímense. Bien. Bueno. La carpeta, bueno, la presentación que les preparé es un proceso para obtener una carpeta o portafolio de diseño industrial, ¿vale? Eso es precisamente como yo he elaborado mi, mi carpeta. Si vemos en la siguiente hoja, eh, antes de empezar a elaborar nuestro, nuestra carpeta de trabajo, nuestro portafolio, es importante saber a quién le voy a mostrar mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo como diseñadora le puedo mostrar mi trabajo a alguna empresa de diseño, algún despacho de diseño, algún cliente en específico, algún centro cultural como lo es el Faro, y también puedo mostrar para algunas becas, ¿no? Que, que quisiera yo, este, agarrar por ahí. Entonces, pues, también, eh, es muy diferente el, la manera en que voy a mostrar a cada lugar, ¿no? Por ejemplo, si un lugar es mucho más sobrio, mucho más elegante, pues voy a utilizar ciertos aspectos que, que les dé confianza, y que yo, pues, obviamente pueda hacer este tipo de, de chamba, ¿no? En la siguiente hoja, pues, eh, son exactamente estos aspectos que he como considerado, por ejemplo, ¿no? eh, la manera en la que nos enseñan, este, pues, en la, en la escuela, de hacer un currículum tradicional, ¿no? Eh, también, eh, si están dedicando como a algún ámbito artístico, un ámbito de diseño, ustedes pueden, pues, ahora sí que, que jugar con su currículum, ¿no? Y eso también habla bastante de su trabajo, al igual de su carpeta y su portafolio. En algún momento estuve utilizando un portafolio, eh, que era plegable, entonces, pues, era más bien llegar como con unas hojitas, y que se fuera desplegando, ¿no? Tengo compañeras y compañeros que han hecho hasta como origamis, y, bueno, no sé si han visto como tarjetas de presentación, incluso, así como de, ya que tienen como muchísimo más diseño, hasta traen, este, unas cintas métricas, o sea, traen un buen de cosas, ¿no? Esta es, esta es una manera de presentarte, y la manera de presentarte, eh, pues, ahora sí que, que sí influye mucho porque es como las personas te recuerdan. Entonces, ¿qué otro aspecto es importante? Eh, mostrar lo más representativo de tu trabajo, ¿no? Eh, hablábamos como sobre los fracasos y eso, entonces, este, estos nos sirven para crecer profesionalmente, pero no precisamente vamos a estar como poniéndolos dentro de nuestra carpeta. Eh, si a pesar de que fue un fracaso, fue un muy buen, un buen trabajo, pues, entonces sí hay que ponerlo. Hay que tener muy en cuenta lo que vamos aprendiendo y lo que ya es un trabajo profesional. Y, pues, eh, claro, pues, hay que tomar siempre, siempre registro, respaldo de videos, de notas de periódicos, de entrevistas, eh, tomar las fotos a su trabajo, ¿no? Esto es súper importante porque luego, eh, por ejemplo, hay como becas que te piden registros de, de periódico y entonces ya los quieres buscar y pues ya no, ya no hay nada, ¿no? Ya no sabes ni cómo buscarlo, ya no, ni te acuerdas qué onda, ¿no? Entonces es importante siempre tener como un registro y un, una base de datos de nosotras y nosotros mismos. Y, pues, bueno, algo que utilizo, por ejemplo, en, en, en mis documentos es la, la psicología del color, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto y pues claro, hay que renovar todo nuestro currículum, carpeta o portafolio, preskit, lo que hagan cada año o cada seis meses. Y, pues, bueno, en la siguiente hoja, eh, son algunos, este, recortillos de una entrevista que me realizaron y una exposición de una inauguración, ¿no? En el Congreso del Estado de Veracruz. Entonces, este, son, son estos recortitos que les digo que, tienen que guardar, ¿no? O sea, quizás no es como todo el material, pero sí guardar como, como algo representativo, ¿no? Sí, sí es bastante importante. Entonces, bueno, en la siguiente hoja les presento mi currículum. Eh, yo opté por hacer un currículum, eh, entre tradicional y no tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí les puse lo de la psicología del color, lo que pueden ver, y es la paleta de colores que utilicé para este currículum, que es el rojo, el azul y el negro. también, o sea, tiene blanco y grises, ¿no? Pero es como los colores que más, ya te llaman la atención. Entonces, bueno, ¿de qué, de qué, qué estoy hablando con estos colores, ¿no? Te estoy hablando de, de una pasión, de una fuerza, de una energía, pero también te estoy hablando de un trabajo en el que vas a tener confianza, el que va a ser fresco, en el, en el que va a ser leal, ¿no? El que va a también ser elegante y en el que también va a ser formal. Entonces, todo esto, eh, bueno, yo lo ocupo en, en lo, en lo que presento, y pues bueno, hice como un recortillo ahí, entonces es también como hacerlo de una manera informal, ¿no? Eh, ya ven que luego pues pones así como tu foto, ¿no? Nada más ahí como, como bien peinada. Entonces, este, pues ya es como, como hacerlo un poco diferente, como un poquito más, este, así de, ajá, atractivo, pues. Y pues bueno, miren, eh, les comparto las partes que coloqué justo en mi currículum. Este es como el, el documento más sencillo, ¿no? Eh, que es el contacto, eh, los idiomas que manejo, eh, por ejemplo, es, es importante, por ejemplo, en el contacto, poner, yo estoy utilizando ahorita mucho, por ejemplo, el, el Instagram, ¿no? Ahorita las redes sociales están súper chidas, no hay que vincularlas, eh, jamás a nuestra vida, mmm, ¿cómo se dice? Privada. O sea, lo ideal es que tengamos como una, una herramienta solamente como de nuestro trabajo, ¿no? Y, pues, este, pues las maneras en las que te puedes comunicar y dónde estudié, ¿no? Y, pues, bueno, una de las cosas importantes, no sé si se alcanza a ver tanto, por ejemplo, para mí que, que es sobre el diseño, los programas que utilizo, ¿no? Entonces, bueno, una manera de hacerlo un poquito más atractivo, podría yo poner así, por ejemplo, Illustrator, eh, InDesign, pero bueno, está mucho más atractivo ponerlos, los logotipos, es, es lo que ahí puse, ¿no? Y, pues, bueno, eh, en la parte de experiencia, puse tres, seis, siete, siete chambillas, eh, como de lo más, este, representativo, del, de mi chamba, para tampoco agobiar como a la banda de que, ah, asú, va a tener que leer todo eso, ¿no? Entonces, como para, para leer un poquito menos, y, pues, ser lo, lo más específico posible, ¿no? Entonces, bueno, en lo que me alargué como un poquito más, es en lo que siento que es como un poquito más mi fuerte, que es, por ejemplo, Corporativo Oros, eh, realización de presupuesto, diseño de muebles, despiece, realización de planos de construcción para área de carpintería, resolución de mecanismos, materiales a utilizar, eh, colocación de rajes sobre diseño, atención al cliente, eh, para orientar teorías de ecologiometría, texturas, entonces, es como un poquito más elaborado para que, pues, en realidad sepan de que, pues, si, si sabes hacer como esta chamba, ¿no? Eh, y bueno, al final coloqué, eh, lo que son las herramientas que sé utilizar, que esto, pues, en realidad es como importante como para mi chamba, ¿no? Eh, coloqué las, las herramientas que sé utilizar para la madera y los tipos de soldadura que sé hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto, eh, es como un ejemplo sobre diseño, pero obviamente, pues, varía la disciplina, ¿no? Que, que cada quien hace. Y pues, bueno, en la siguiente hoja, ya vemos como, eh, este, este es mi, mi portafolio de trabajo, y pues, ya es como muchísimo más elaborado, ¿no? eh, se, se trata de hacer, bueno, lo trato de hacer como muy, muy visual, para que, pues, sea como un poquito más, este, ligero y divertido verlo, ¿no? Y pues, bueno, en este, estoy también utilizando la psicología del color, que es el verde, el marrón, el amarillo y el morado, ¿no? Antes de realizar, o sea, hago como todo mi esqueleto, es como el proceso que hago, y de ahí voy, este, agarrando como paletas de colores, las voy, este, pues, viendo yo, y ya voy viendo, este, pues, dentro de esta paleta de color, la psicología, ¿no? Y qué es lo que quiero como, como mostrar con mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, verde, que es crecimiento, renovación, seguridad, el marrón, que te habla sobre algo acogedor, el amarillo, que es la creatividad, el optimismo, el morado, que es lo exótico, y la excentricidad, ¿no? Entonces, bueno, miren, justo en este portafolio de trabajo, les comento que antes yo le, bueno, tengo como un formato, para entregarlo como no, no digital, para entregarlo físico, que, pues, tú lo vas desdoblando, ¿no? Este, y pues, bueno, miren, aquí, por ejemplo, ya estuve como especialista, especificando, estuve especificando un poquito más, por ejemplo, en la primera hoja, tengo el contacto, igualmente tengo como mi correo, mi número, y mi Instagram, ¿no? Y, pues, aquí en el perfil, ya lo tengo como, como mucho más, este, mucho más elaborado, ¿por qué? Porque, bueno, este es, este es un documento que es como para, para verlo con más calma, ¿no? No es como el, el currículum de, ah, pues vamos a verlo en corto, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el perfil, pues, ya sí hablo como el, el trabajo que, que hago como diseñadora, ¿no? Que es el trabajo que realizo, lleva consigo una metodología de diseño, en la cual se ejecuta, ejecuta, servir para que puedan conocernos a nosotros mismos y qué trabajo hacemos, ¿no? También estoy poniendo como mi visión como diseñadora industrial, se lo doy a leer de volada para que vean como este ejemplo, dice, mi, dice, mi visión como diseñadora industrial es fabricar y emprender productos útiles a la vida humana que ofrezcan y cocinar y conocidad, que a su vez proveen de estímulos y educación a partir del estudio de la semiótica y del usuario, así como una óptima, óptima funcionalidad y practicidad. Entonces, bueno, esto también lo puse como en el perfil, y pues abajo, de igual manera puse como los estudios que he realizado y algunos ejemplos de, de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí vemos este, unas pijamas que realicé para una empresa de Altotonga, Veracruz, fabricación de muebles para, en la Universidad de Guadalajara, también otro mueble que tengo por ahí de bambú para la Universidad Veracruzana, una composición geométrica para follaje en Plaza Chanel, allá en Veracruz, y algunos instrumentos musicales, calzado que he diseñado, y pues claro, está aquí, no sé si recuerdan allá en, en el otro currículum, tenía mucho menos, este, información sobre mi trabajo, ¿no? y entonces aquí ya lo estoy extendiendo mucho más, entonces, bueno, más bien es, ay, permítanme tantito, ajá, bueno, de esta, de esta manera lo estoy extendiendo mucho más el, el trabajo que he realizado, porque como les comento, este es un documento como para más sentarse a leer, para ver, para, para disfrutarse un poquito más, ¿no? y pues, bueno, mira, si pasamos en las siguientes, este, hojas, porfa, perfecto, miren, esto es lo que les decía, ¿no? Esto se encuestiona, al perfil, los estudios realizados, algún trabajo, esta es como la primer parte, y bueno, si pasamos a la que sigue, por favor, son los pijamas que les comentaba, también aquí dentro de este documento, estoy poniendo las habilidades, ¿no? También es muy importante como para el trabajo que, que pues ejerzo, que son este, habilidades en maderas y metal, los tipos de soldadura, otra vez, fabricación de instrumentos musicales, fabricación de dispositivos para el hogar, fabricación de lámparas, trabajo en bambú, diseño de calzado, y también, pues, vienen las herramientas que se utilizan, como la caladora, el dremel, y también, este, pues, vienen los conocimientos en AutoCAD, Illustrator, y programas, ¿no? si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, sí, en esta que sigue, lo que les comentaba, de que ya viene como mucho más, este, específico, los trabajos que he realizado, y, pues, bueno, lo que hice es, clasificarlos en habilidades, experiencias, y logros, el año en que lo hice, y la descripción del trabajo, y, pues, bueno, ahí están también unos, unos, este, unos mueblecillos que hice para, para una empresa en la que trabajaba en Veracruz, de diseño de interiores, entonces, este, por ejemplo, es el diseño de una cocina, de una cava, y, y, bueno, este mueble, me gustó mucho diseñarlo, el que se ve ahí, el marrón, el de madera, ya que era como un mueble, este, que nuestra clienta nos había pedido, para esconder como, como ciertas cosas que tenía en su casa, ¿no? Entonces tenía así como, como, como trucos para abrir nuevas puertas, y así, y, pues, bueno, en la que sigue, en la hoja que sigue, también se explica mucho más sobre el trabajo, lo que les decía es mucho más específico, y, pues, acompañado también como del diseño de luminaria, de calzado, y, pues, en la última presentación, en la última hoja de nuestra presentación, que es la que sigue, pues, es este, más bien aquí les hice como un zoom, ¿no? Para que, para que vean qué onda, pues, de instrumentos musicales, igualmente, y lo que les comentaba de, para, lo del follaje en Plaza Chanat, en Veracruz, y, pues, bueno, esto es como, como el trabajo, trabajo, entonces, les comento que, por ejemplo, pues, este aspecto de la, de lo, de la multidisciplina, pues, sí me ha ayudado bastante, pues, de estar recopilando mi trabajo, ¿no? Y, pues, lo que puedo recomendar es, es, es eso, y, y, pues, bueno, o sea, si ustedes también quieren utilizar psicología del color, teorías de la forma, y así, pues, estar súper chido, ¿no? porque ya es como, un, un plus a su presentación que van a hacer con alguien, y, pues, bueno, es, sí, me parece súper chido, Fiesco, que estés dando este taller, porque sí se me hace muy importante, ya que, pues, lo que dices, ¿no? Hay mucha banda que tiene bastante talento, pero, pues, sí les falta como esta, pues, esta parte, ¿no? Que, en realidad, es lo que, bueno, he platicado con, con otras personas, que es lo, es lo trabajoso de nuestro trabajo, ¿no? Hay partes que, sí, no están tan chidas hacerla, ¿saben? O sea, no todo es, este, alegría y diversión, y goce, o sea, sí, sí hay que chambearle para que, para llegar como a, a hacer cosas más chidas cada vez, ¿no? Entonces, este, pues, eso, y, pues, no se desanimen, y qué chido que estén tomando ese taller, y, la verdad, está bien chido. Gracias, Natalia. Sí, muchas, muchas, este, compañeras y compañeros del rubro, me lo, me lo han dicho, que sí, creo que es algo que, 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 que nos falta, ¿no? Como seguir explorando, actualizarnos, yo creo que siempre como a la par de, de nuestra disciplina artística. Yo quisiera preguntarte, si pudieras como exponernos brevemente, qué programas utilizaste, para alguien que, no está tan familiarizado como con el diseño, que no está tan familiarizado con estas plataformas, con, con así, tú, tú, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde podemos empezar? Digo, yo sé que hay tutoriales como en internet, y cosas así, de hecho, vamos a tratar de estar facilitando como herramientas muy, muy técnicas, ¿no? Para que, no sé, alguien que, quizá no tenga como, sí, estas nociones de, de, de diseño digital, por dónde podríamos empezar. Sí. Hola. ¿Qué onda? ¿Podrías volver a decir, es que se empezó a trabar un poquito? Perdón. Ah, sí, no te preocupes. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo mi primera carpeta, la hice en una plantilla de Word, ¿no? Así, y después la transformé a PDF, y, actualmente, no he hecho como la actualización, pero sí planifico hacer la actualización, y los isotipos. Para alguien que no estudió diseño industrial, que, que no está familiarizado como con estas herramientas, ¿tú qué sugerirías? ¿Por dónde empezamos a elaborar nuestra carpeta digital? ¿Qué programas? Quizá como, a algún lugar donde podamos tener como, algún acercamiento, una plataforma, algo como una herramienta muy, muy técnica para empezar con la elaboración de la carpeta. ¿Qué nos sugerirías? ¿Sí? ¿O se volvió a cortar? ¿Sí tenemos comunicación? Natalia, ¿me ayudas a abrir tu micro del celular, por favor? Bueno, bueno, ahorita, 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 que la tengamos, continuamos, pero, sí, vamos a tratar de, de, de ahondar en esto, como en las herramientas básicas, los programas que podemos empezar a, a utilizar, de, de una manera sin tener como, tantos conocimientos de diseño, o tantos conocimientos como, como de elaboración, es decir, como viniendo quizá de otras disciplinas, podemos tener este acercamiento práctico, desde el principio. Claro, sí, eh, es, este, bastante diferente, como empezarlo a hacer, como desde programas de diseño, por ejemplo, pero, bueno, eh, sí conozco como varios compañeros y compañeras, que justo lo hacen como más, este, manual, ¿no? Y la neta está, está muy chido su trabajo, o sea, también es, este, lo que una y uno va, este, aprendiendo, y lo que quiere hacer, ¿no? ¿de qué manera lo quiere mostrar? Entonces, por eso también, eh, te comentaba sobre este, que, que tengo que es plegable, entonces, pues, está chido como mucho, está mucho más chido que, por ejemplo, el entregar un papel, ¿no? Entonces, pues, imagínate que acá, pues, lo vayas desdoblando, y vas viendo como la chamba de la banda, ¿no? Entonces, pues, o sea, hay infinidad de maneras para, para realizar este, nuestras carpetas de trabajo, ¿no? Entonces, pues, también podemos idearnos el, el cortar, el, el hacerla, ¿no? Manualmente, nosotras, elegir los materiales, también, pues, creo que es importante saber, elegir como los materiales que no vayamos a gastar como, como muchísimo varo, ¿no? Entonces, ajá, entonces, porque, pues, vas a ser como varios, ¿no? Pero, si es que sea lo mejor, lo mejor presentable posible, yo creo que es como lo importante, ¿no? Y lo que tú quieras presentar, ¿no? Entonces, más bien es como, como eso, ¿no? No tiene que ser así como, como un diseño digital, ¿no? También el, el diseño puede ser desde tus manos, Sí, aquí me, me gustaría puntualizar, específicamente, algo muy, muy importante del, del taller, y, y es eso, digo, quizá Natalia, como diseñadora industrial, opta por, por, por esta cuestión como más, más visual, eh, yo como rapero, escritor, poeta, tengo mi carpeta digital, en un PDF, también tengo mi carpeta digital, en, del colectivo, en un PDF plus, y, manejamos nosotros mucho la parte del video y del sonido, ¿no? Es decir, eh, mostrar como nuestra música, nuestras instrumentales, eh, la parte como de, de lo escénico, ¿no? a través de, de un video, y este es, digamos, que la forma de nosotros presentar nuestro trabajo, pero, obviamente, un escultor, eh, pues, difícilmente vas a llevar una de tus esculturas, ¿no? A una de estas empresas, o alguna de estas instituciones, hay que tomar como una buena fotografía, eh, de tus pinturas, hacer un buen registro como, eh, visual, de hecho, la siguiente semana vamos a andar en, en esa parte, específicamente, en la parte de lo visual, ¿cómo podemos hacer un buen registro visual? Obviamente, hay infinidad de programas, infinidad de maneras por las que podemos comenzar, ¿no? Eh, yo creo que ahorita lo importante es también comenzar sobre qué materia vamos a trabajar y nuestros contenidos, por eso es que, eh, solicitamos respuesta a las preguntas que hicimos la semana pasada, porque esas precisamente van a ser como nuestros contenidos, y lo que vamos a ir vaciando en nuestra carpeta artística digital. Eh, también sobre la, la obtención, digamos, de, de los materiales, esto es una sugerencia bien, bien puntual, chicas y chicos, para todos y todas, eh, te tienes que ir haciendo de tus herramientas, ¿no? Sea la disciplina que practiques, eh, la que sea, tienes que irte haciendo como de herramientas, y en este sentido, de la gestión, de buscar recursos, eh, sucede lo mismo, ¿no? Yo como, eh, escritor, rapero, he tenido que comprar USBs, he tenido que, que habilitar como el quemador de mi laptop, tengo que darle mantenimiento a mi laptop, tengo que darle mantenimiento a mis celulares, tengo que, eh, tener un disco duro, es decir, las herramientas, una paquetería buena o actualizada, ya sea que trabajen en Mac o en Windows, es decir, tener como a la línea la paquetería para en algún momento poder la actualizar, poder realizar la actualización de tu semblanza, ¿no? Pasa mucho que de pronto, eh, surge una oportunidad de trabajo, o te avisan, ¿no? Te dicen como, oye, este, se abrió una vacante, o a lo mejor está, de pronto, y eso nos pasa mucho a nosotras como artistas, este, luego se pasan las fechas y tienes que enviar documentación, o tienes que enviar como tu sebe casi de inmediato, ¿no? Entonces, te das cuenta de que tu sebe no está actualizado, se te olvidó poner como la última referencia, el último isotipo, el último trabajo, o, o, no hay una actualización, pues para eso hay que tener la herramienta a la mano, ¿no? O sea, disponer como de estas herramientas muy, muy técnicas que nos permitan seguir actualizando y teniendo como, eh, bien, esta posibilidad de presentar la carpeta, y a otras instituciones. Entonces, contenidos, pero sí me gustaría, igual que nos compartieras un poquito acerca de, de tu experiencia ahora como que, que ingresaste a, a la red de Faro, es decir, la, un poco como la organización que tuviste que llevar para, para la presentación de tu proyecto artístico, para la presentación de los documentos, te lo comento porque, bueno, aquí la intención sí es hacer como este dossier, esta carpeta artística de presentación, la primera impresión, ¿no? es decir, tener como esta, este documento que nos permita presentar nuestro trabajo a instituciones públicas o privadas, pero yo veo, o dimensiono como carpeta artística digital, todo lo que hay detrás, los documentos probatorios, eh, los documentos, eh, los comprobantes que necesitamos, como nuestra carpeta de prensa, como todas esas cosas que hay detrás del dossier artístico, que respaldan precisamente como el dossier artístico, eh, si nos pudieras como comentar algo al respecto, ¿podrías? Sí, claro, este, pues sí, lo que les decía que, es, es, es importante, les mostraba por ahí la, lo de los recortillos de, de prensa, es, 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 es importante, pues, tener toda su información, Y como dice Fiesco, pues él ha tenido como que, que tener un disco duro y todas estas herramientas, pues es, es, es importante al final, miren, al final, pues hay que, entrarle pues al mundo por donde, por donde están entrando todas las demás personas, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar atrás, entonces, este, no, no se estresen, o sea, siempre pueden como, por ejemplo, pedir este, alguien que les ayude a hacer su currículum, si lo quieren hacer de, de cierta manera digital, ¿no? Pero también es importante que ustedes tengan como las herramientas, y que las vayan como, como haciendo poco a poco, como aprendiendo, ¿no? O sea, no, no tiene nada de malo el aprender como, como algún otro programa, por ejemplo, es más, nos suma a nuestro trabajo, ya que pues, este, lo podemos manipular, en el momento que necesitemos, como dice Fiesco, ¿no? De repente, tú estás acá en tu casa, bien tranqui, tronca, y te llega como la chamba, ¿no? Entonces, pues, en vez de estar como, como buscando, si lo vas a hacer, por ejemplo, los ejemplos que di, alguna persona que te diseñe, si tú ya estás como adentrándote, y viendo qué onda con los programas, pues ya le vas dando, ¿no? Y, bueno, a lo que comenta Fiesco, de que él presenta sus proyectos, de manera en video, está súper chido, es lo que les comentaba, en cine, y de igual manera presentan tu preskit, de manera visual, ¿no? Entonces, te pasan un video, no te pasan un, pues ahora sí que un currículum, o algo escrito, ¿no? Entonces, también es, es ver qué disciplina estamos haciendo, y, y cuál es la mejor manera, para, para mostrarlo. Gracias. Sí, de hecho, la siguiente semana, igual revisaremos, este, la carpeta artística, de la compañía de teatro, con la directora, también, este, la carpeta artística, con el compañero que es fotógrafo, y también la carpeta artística, con, con la compañera que es, este, artista, plástica, y está pasando a la docencia, entonces, si tienen como sus particularidades, ya iremos ahondando en las sesiones. Pues, dudas, comentarios, chicas, chicos, para Natalia, de lo que nos acaba de compartir. ¿Quién dijo yo? Vamos. En serio, yo tendría muchísimas dudas. Acá, a mí me, tengo un, este, una duda, que siempre es, hasta qué punto, es, demasiada información, porque, muchas veces te dicen, que el press kit, o que el currículum, ya no debe de pasar de una sola hoja, porque ya la gente, la gente no, no pasa más allá, entonces, pues, siempre, no sé, a veces, te, te esmeras mucho, en poner todo lo que ha hecho tu colectivo, o tú, pero resulta que te dicen, que es demasiada información, entonces, ¿cómo puedes, resumir tu información? O porque yo vi lo que nos presentó Natalia, y entiendo, que es, demasiada información, este, imágenes, letras, colores, entonces, ¿cómo es que ordenas, cuánta información debes de dar? Excelente. ¿Quieres responder Natalia, o me aviento? Sí, bueno, le doy una mini, y tú le das otra, ¿va? Va. Mira, pues, este, a lo que les enseñaba, por ejemplo, el currículum que realicé, es una hoja solamente, ¿no? Y es lo que te, lo que les decía de, de, pues, hacer como lo más, este, representativo de tu trabajo, y lo, y lo menor que puedas, ¿no? El otro, que ya es la carpeta de trabajo, ya es de dos hojas, ¿no? En realidad, creo que al principio eran como tres o cuatro hojas, ¿no? Pero sí, traté como de, o sea, de, de resumir, te duele en el alma, pero pues, pero pues sí, es lo mejor, ¿no? Entonces, este, uno lo utilizo para unas cosas, y otro lo utilizo para otras, también tú tienes que ver a quién le estás dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves que es alguien que, pues, la neta no, no va a leer todo, pues, por ejemplo, yo le voy a dar mi currículum, ¿no? Por ejemplo, una empresa, ¿no? Que normalmente, pues, nada más ven así como sobres, me interesa, eh, cuánto tengas, por ejemplo, de inglés, y tus programas, y tus últimos dos trabajos, ¿no? Y ya. Entonces, pues eso, es también como ver a quién se lo estás dando, y, pues bueno, yo te recomiendo no pasar de dos hojas. Sí, precisamente yo eso iba, destacar, eh, un currículum, dossier, press kit, es básicamente la primera carta de presentación, una o dos hojas, ahí vamos a destacar nuestro perfil, quiénes somos, eh, básicamente como sintetizar, si tenemos algún premio como colectiva, como artistas, si hemos recibido algún reconocimiento, eh, si hemos recibido como alguna beca importante, eh, sobre todo como destacar, 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 si trabajamos o colaboramos con, con artistas ya reconocidos, eh, nuestro logotipo, si tienes así como con un, un video de muy buena calidad, y con muchas reproducciones en YouTube, yo sugiero poner la liga, ¿no? O sea, es lo primero que tenemos que hacer, destacar, esa es nuestra primera carta de presentación, eso es un electronic press kit, o un currículum como sintetizado, posteriormente, las empresas, o instituciones que te seleccionan, te van a pedir más documentación, porque obviamente, tú puedes poner ahí, no sé, gané el premio tal, ¿no? Pero si te aceptan, ya para hacer una, una revisión y una evaluación, eh, a nivel institucional, o a nivel empresarial, obviamente, te van a pedir la constancia, y el reconocimiento de ese premio, obviamente, te van a pedir este, te van a pedir tus documentos probatorios, eso es otra parte de la carpeta, ya digital, o sea, tú vas a tener que subir a plataformas, o ir a dejar en formato físico, tus documentos probatorios, es decir, como la, las notas de prensa, los periódicos en los que te han reseñado, los comentarios que han hecho estos artistas, acerca de tu trabajo, eh, incluso, si es necesario, vas a tener que ir a llevar una copia de, de un poemario, de alguna otra carpeta, alguna carta de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa, cuando las instituciones reciben propuestas artísticas, lo primero que van a ver es la primera página, ¿no? O sea, la primera hoja, es lo que tenemos, es por donde tenemos que causar la primera buena impresión. Generalmente, pues, igual ya hasta te conocen, ¿no? Quizá ya hasta te han visto, o, o ya tienen como familiaridad contigo, pero esto les va a ayudar a, a conocerte mejor, a entender mejor como, cuál es tu propuesta, por dónde vas, cuáles son tus objetivos. Y esa es la primera impresión, ¿no? Ya posteriormente, dentro de esa carpeta, tenemos que desarrollar más, más cosas, porque eso es lo que va a definir, si te van a contratar o no, si te van a dar la beca o no, si te van a dar el recurso o no, entre tú y varias otras compañías o colectivas, o entre tú y varios otros artistas, y propuestas, este, que están solicitando. O sea, imagínate, ¿sí? Está Víctor Hugo, que quiere tener una participación, nada más te aviso, y cuando tú consideres que hayas terminado, le das la palabra, por favor. Sí, 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 gracias, enseguida. Eso, pues, sí, básicamente eso, vamos a tratar de procurar dar la primera impresión con nuestra primera, o primeras dos hojas de nuestro documento, a través de nuestro perfil, nuestra información más destacada, y ya posteriormente vamos a desarrollar. Las instituciones reciben un tocho así de propuestas, ¿no? Ya sea para becas, para trabajos, o sea, hay mucha competitividad, entonces, hay quien se sienta, revisa la primera hoja, y va revisando las primeras hojas, y eso, tratar de generar como la primera impresión, y hasta posteriormente ya ellos van a ahondar en el desarrollo, y en el desarrollo es donde vamos a tener que entregar documentos probatorios, carta de motivos, nuestra documentación oficial, que es cuando ya viene posteriormente la contratación, ¿no? Este, que ya es como la manera en que te van a estar dando el recurso, la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, destacar, destacar desde la primera hoja, y causar la primera buena impresión, con lo más destacado que hemos realizado en nuestra carrera. Adelante, Víctor Hugo. Hola, este, me presento, soy Víctor Hugo, soy artista multidisciplinario, soy director de la compañía de danza contemporánea del Faro de Oriente, se llama Sociodanzas, síganos en nuestras redes sociales como Sociodanza, este, soy actor, este, soy modelo, y me encanta este, pues sí, trato de capitalizar todo, todo mi paquete. Y, pues justamente aprendí a hacer mis carpetas yo solo, aprendí solito completamente, por eso es que me acerqué a este taller de elaboración de carpetas, porque pues nadie nunca me dijo cómo, cómo vender mi producto, cómo capitalizar mi performance, cómo vender mi imagen. Entonces, yo siempre hago como, así como ustedes lo comentaron, mi currículum de una hoja, y más aparte hago como mi carpeta de trabajo, ¿no? Porque tú también tienes que hacer la valoración, a quién vas a ir a entregar tu currículum, tu carpeta. Es, es claro que, que si tienes que destacar, tienes que destacar, destacarte completamente, lo mejor de tu trabajo, de una manera tal vez, o sea, lo minimizas. Pero, o sea, también hay que ser cuidadosos, y buscar como este, este, estas palabras, este discurso adecuado, que sea corto, y poder atraparlos. Ya atrapando eso, ya ellos te van a pedir tu carpeta, te van a pedir de qué más se, se, tiene que ver tu trabajo, y todo eso, ¿no? Entonces, siento que, bueno, yo me acerqué a este, a este taller por eso, porque quería como darle como una formalidad a mis carpetas, ¿no? Porque nadie, nadie me enseñó a, a cómo aprender, cómo vender mi proyecto, cómo hacerlo, eh, buscaba en Google la pregunta, hasta se escucha mucho esto, pero cómo hacer un press kit, ¿no? O qué es un press kit, o qué es un work in progress, ¿no? Entonces, solito empecé, solito empecé, solito empecé a, a venderme, a capitalizar todo lo que tengo, y pues gracias al universo, a Dios, me, he recibido muchas respuestas de distintas, este, disciplinas, de mis distintas disciplinas, doy taller de iniciación a la danza, doy el taller, doy un taller de yoga para principiantes, estoy trabajando con la compañía, tengo otro proyecto con una amiga que se llama Andalajú, que bailamos con fuego, tengo otro proyecto que es con las víctimas del doctor cerebro, entonces, este, son como varios proyectos que, que, que nacen, que nacen, que nacen, pero también tienes que aterrizarlos de una forma, este, de, con estas formas de, de hacer tu carpeta, este, tu currículum, ¿no? Y, y eso es luego, luego eso es lo difícil, ¿no? Las personas que ya tenemos todo nuestro material, bueno, ahora cómo lo gestionas de una manera escrita, entonces, eh, eso, eh, sí se me dificultó un poco, lo quiero mejorar, y por eso, este, estoy aquí en el taller, y igual me gustaría preguntar, si las diapositivas que mostró Natalia, que la verdad, se me hicieron muy interesantes, de hecho, o sea, sí las estaba leyendo, pero, o sea, hay que verlas con más tiempo, no sé si es posible, que nos las puedan, este, compartir por correo electrónico, para nosotros tenerlas, ya que eso es un muy buen material, para poder, este, aterrizar bien tus, tus carpetas, tu presky, tu, tu book, o sea, completamente, ¿no? Y, pues, muchas gracias por ayudarnos a, a reestructurar y a edificar nuestros proyectos como artistas que somos. Saludos, Eric. Muchísimas gracias, Víctor, saludos, gracias, gracias, de verdad, gracias, sí, yo, pues, también, hermano de, de, de la Faro Oriente, sin, sin, sin estudios profesionales al respecto, también, he tenido que, que investigar, explorar, como, ir, ir buscándomela, poco a poco, y, sí, de hecho, estamos en la elaboración de un, carpeta drive, en la que les vamos a estar facilitando todos estos materiales, la presentación en PowerPoint de Natalia, los bookings, y las presentaciones, con las que nosotros contamos, bueno, con las que yo cuento, y también con las que cuentan, este, nuestras, nuestras invitadas e invitados, este, en las siguientes sesiones, le vamos a ir dando continuidad a eso, y, precisamente, eso es como, eh, justo, algo que también deben considerar, chicas, chicos, es que, y que me pareció como muy importante, que comentaba, Vic, es eso, o sea, cuando tú, ya empiezas a tener como, digamos que, más claro, de qué es lo que haces, por qué lo haces, y cómo puedes capitalizar, o, o, o vender, también eso te va a ayudar como, como a dimensionar, y a tener como varios perfiles, ¿no? Es decir, eh, si lo que yo busco es obtener una beca como, como escritor, para elaborar una obra de literatura en el Fonca, eh, voy a mandar una carpeta donde trate de destacar lo más posible mi labor como, como poeta, ¿no? Eh, si lo que busco es, eh, dar talleres de composición o arreglos, eh, en cuanto a las letras musicales, en una escuela de, 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 de un centro de desarrollo artístico, voy a tratar de destacar más mis características como musicales, ¿no? Si lo que busco es dar un taller, eh, voy a tratar de, de, de destacar mis, mi, mi experiencia y mis características en cuanto a los seminarios, las pláticas, los conversatorios en los que he estado acerca de, de pedagogía, ¿no? Y sobre todo mi experiencia como en docencia. Es decir, uno va elaborando también como distintos perfiles, y, y los vas viendo, va revisando también como las empresas o las instituciones a las que te diriges, y con ello empiezas a hacer como una labor más de, 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 de apuntalar, ¿no? Como de apuntar a, a, a cierto tipo de labores y perfiles, y después también viene la parte como de, de la organización. O sea, deben recordar que lo que estamos es buscando un trabajo, y al momento que nos den un trabajo, vamos a estar sujetos como a horarios, a términos y condiciones de nuestra labor artística. Entonces, también ser muy considerados en ese sentido, ¿no? Si a ti te dan una beca para dar un taller durante un año, y lo vas a estar dando con una planeación de tales a tales horas, debes considerar también tus, tus horarios de elaboración de reportes, debes considerar tus horarios de, de, de entrega, o sea, vas a estar sujeto básicamente como a ciertos horarios, a ciertos términos y condiciones, y en ese sentido, pues, tener cuidado, ¿no? En no hacerte como de muchos recursos, porque quizá en algún momento puedas quedar mal con alguna institución o alguna empresa, ¿no? Es decir, llevar una organización, porque al final lo que estás recibiendo es un sueldo, te están pagando, o sea, literalmente te están dando dinero por cubrir ciertas horas, por desarrollar cierto tipo de labor artística, y tienes que ser muy, muy organizado en ese sentido, y también ser consciente de cuánto tiempo le estás dedicando a qué actividad, ¿no? Eso por este lado. ¿Dudas, comentarios, algo al respecto hasta aquí, chicas y chicos? Yo. Sí, adelante. Hola. Pues, yo tengo duda, es un poco más, no sé, ¿cómo llamarlo? Cuando tú subes tus archivos a la red, en YouTube, en Vimeo, en cualquier plataforma, yo tengo ahí un poco de duda con los derechos de autor. Por ejemplo, si para alguna carpeta tú pones un Instagram o una página de Facebook, ahí me preocupa a mí, personalmente, ¿qué onda con los derechos? porque ya están ahí, que te lo puedan robar de que el screenshot, y entonces, ¿qué pasa con tu trabajo cuando haces eso? Es súper complicado, ¿sabes? En términos de legislaciones, una vez que tú subes como muestra de alguna cuestión como artística, a Facebook o a Instagram, pasa casi, casi de inmediato a ser propiedad de la plataforma. Entonces, eso muchos profesionales lo saben, y es por eso que no subimos como tal canciones completas. Subes una muestra, subes una introducción, subes los adelantos de tu próximo disco, ¿no? Hay que tener cuidado, eso es un tema muy, muy extenso y muy, muy aparte, pero también muy, muy valioso y muy importante. Yo como artista, antes de publicar una canción, pues voy, la registro en derechos de autor, procuro la carta de sesión de derechos por parte de los músicos y productores, es decir, que me den la carta de derechos en cuanto a la máster y los arreglos que hicieron, y posteriormente la llevo a la sociedad de cantautores. Entonces, ya una vez que tengo mi folio de registro, lo que hago es mostrar adelantos a través de redes sociales, y ya a través de una plataforma de streaming o de difusión en otras plataformas, ya muestro la obra completa y el material, ya con la sesión de derechos de autor. Entonces, es una labor complicada, ardua, generalmente las grandes empresas, es decir, las industrias, pues hacen esto de una manera automática, ¿no? Cuando una disquera te contrata, ella se encarga como de toda esta parte, de proteger tu propiedad. Pero cuando eres artista independiente, sí hay que tener mucho cuidado e informarse, sobre todo, tú, no sé a qué disciplina te dedicas. ¿Qué disciplina es la coreografía? Ah, coreografía. Coreografía, sobre todo performance. Ah, ya. Entonces, justo también, o sea, tiene mucho que ver, porque la música, el uso de la imagen, no nada más es mi imagen, es la imagen de mis intérpretes, es como todo, todo un rollo que también siento que frena un poco al momento también de socializar tu trabajo. O sea, ¿qué pasa cuando, pues nada más te interesa compartirlo, pero ya Instagram, que además, pues es gratis socializarlo así, ¿no? Sí. Este, si quieres, eso lo podemos ver con, también se llama Natalia, Natalia Gracia, la directora de la compañía de teatro. Ella justo nos comentaba que está por recibir como un recurso del FONCA para hacer difusión y promoción. Entonces, la verdad es que creo que ella nos podría apoyar también más en este sentido, como ella da muestra de su obra, de las obras de teatro a las instituciones y también de manera publicitaria, ¿no? A través de plataformas. Entonces, quizá ella nos podría como dar más luces al respecto en cuanto a este tema. ¿Te parece? Sí, súper, muchas gracias. Bien, no, de qué. Entonces, este, dudas, comentarios, este, ya casi estamos como por cerrar la sesión. antes de facilitarles como algo más. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Eric, yo sí tengo una duda. Sí, adelante, adelante. Mira, retomando un poco lo que comentabas hace ratito de que primero registras tu obra y tienes la sesión de derechos por parte de todos los integrantes o participantes dentro de tu proyecto. Entonces, es decir que una vez que tú ya tienes ese registro, es cuando presentas tu material en plataformas como un YouTube o un Facebook o por completo solo das el puro avance y no das un contenido completo. ¿Cómo le haces ahí en esa cuestión? Te pregunto porque yo también soy músico y me dedico a ser cantautor en realidad, ¿no? Hago canciones, hago letras y todo eso, pero ahorita me cayó el 20 con esto que dices tú que en realidad pues tienes primero los derechos, en eso estoy de acuerdo, pero yo por ejemplo a veces he subido rolas y pues a lo mejor se me ha ido de la cabeza la onda de que una vez que tú subes el contenido en Facebook pues pertenece a Facebook, ¿no? ¿Qué pasa con esa cuestión que tú ya lo registraste en tu país? Facebook pues no es de aquí. ¿Qué pasa? ¿Ahí llega a haber un problema? ¿O de qué manera lo podemos nosotros como músicos solucionar? Y la pregunta como básica, la que quiero hacerte es, ¿tú cómo lo resuelves? ¿Solo presentas avances o has hecho obra completa en YouTube, por ejemplo? Este, mira, cuando Facebook e Instagram solo avances, ya YouTube lo hacemos, YouTube, Spotify y iTunes lo hacemos a través de una plataforma de streaming, nosotros pagamos, nos piden precisamente el folio de derechos de autor, que es a través del folio que nosotros podemos empezar a monetizar las reproducciones que tengamos en iTunes, Spotify y YouTube, ya directamente la plataforma de streaming se hace responsable de la protección de propiedad de derechos y el copyright, este, pero sí pagamos como una licencia y ella se encarga de promover todo, todo el material, las canciones completas, mientras en redes sociales sí solo vamos dando adelantos, tratamos de no publicar como todas las obras completas, más que promocionales que lleven a la gente a buscar como la obra completa en las otras plataformas, pero bueno, eso quizá es un poquito ya más adelante de la promoción, ahorita en cuanto al contenido de carpetas digitales, sí es generar sobre todo como los perfiles, ¿no? Esto nos va a ayudar más como también a entender hacia qué público, etcétera. Y como dice mi productor, la neta es que mientras no seas famoso y no generes millones, no va a haber como mucha gente que voltee como alrededor a molestarse, a preguntar sobre ese tipo de cuestiones. Digo, en caso de que tú valores como mucho tu trabajo, y si esto es con pendiente de que haya como un robo, un plagio en términos legales, sí, mi sugerencia es primero tener los registros de derechos de autor antes de promover cualquier tipo de obra. Ok, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, les quería decir, cuando vayan a hablar, podrían poner su cámara para que también nuestros amigos de YouTube que nos están siguiendo puedan verlos. Solo eso, Eric, gracias. Ah, muchísimas gracias, Rocío. Sí, por favor, que sea más interactiva y dinámica la participación. Este, pues, bueno, ya casi como para hacer. Sí, adelante, adelante. Perdón, yo tenía una pregunta. Adelante, adelante. Bueno, primero, perdón, es que no puedo activar mi cámara, no sé por qué, pero, bueno, mi pregunta es, yo recientemente acabo de terminar la carrera de Artes Visuales, entonces, por ejemplo, para poner así en tu currículum, empezar a mandarlo a ciertos lugares, a mí me interesaría como a centros culturales para ser tallerista, entonces, para empezar así, y si no tengo como alguna experiencia de trabajos, cómo se puede, o sea, esa parte, cómo se podría llenar en los currículums, o eso, ahí, cómo procede. Bueno, es difícil, ¿verdad? Sin experiencia, yo pondría básicamente como, destacaría tus obras, es decir, como tu especialidad, ¿qué es lo que tú desarrollas como artista visual, o qué es lo que tú haces como en cuanto a obra artística? Pues, principalmente foto y grabado en metal. Ajá, exacto, yo destacaría como la fotografía y el grabado en metal, imagino que de eso quieres dar tu taller. Sí. Ajá, entonces, destacaría principalmente como la obra como artista, a falta como de experiencia en otras instituciones, eso va primero, ¿no? Muestra de tu obra, así en, crecé yo, o sea, cómo di muestra fidedigna de que yo podía dar un taller de composición de letras de rap, mostrando mis canciones, ¿no? Lo primero que metía a mi carpeta eran mis canciones masterizadas, así súper profesionales, en orden de la que más yo creía que tenía mejor calidad, ¿no? A nivel lírico, a nivel como musical. Entonces, mostrar primero la obra. Ya posteriormente estas instituciones te van a pedir el proyecto artístico cultural, que es precisamente en lo que vamos a ahondar. El proyecto artístico y cultural es básicamente la calendarización, la pedagogía, la metodología, las herramientas, las cosas que tú ofreces, la sinopsis acerca de tu proyecto. Eso te lo, eso ya viene después, o sea, una vez que tú ya das muestra y que dicen, ah, bueno, este, es buena fotógrafa, está haciendo como esta parte de, 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 de la escultura, este, es, una vez que ya destacas como tu trabajo y tienes esa primera buena impresión, ya después es lo que van a fijarse en cuanto al desarrollo de tu proyecto artístico, cultural, tu carta de motivos, todo lo demás que, que ya viene como a cuenta de, en la carpeta de, de, de artista. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, gracias. No, de que, de todas formas, este, es muy probable que tengamos como un seguimiento por parte de nuestra coordinación hacia los resultados y la elaboración de sus carpetas artísticas digitales. Este, me parece que no nos podemos pasar del tiempo, ¿verdad? Estamos como ya casi a sobre tiempo de terminar esta sesión. Eh, sí, pero les, les voy a dar como brevemente la referencia de los contenidos de las carpetas. Ya se las había comentado por WhatsApp, pero, eh, vamos a darla como en directo en YouTube, que es básicamente, que es un currículo vitae y que es un dossier artístico y que es un electronic press kit. Básicamente las tres son cartas de presentación y muestra de nuestro trabajo para generar una buena impresión. Eh, ¿qué es un proyecto artístico y cultural? Pues un proyecto cultural tiene que ver con un desarrollo de un proyecto ya sea como comunitario, de intervención social, un taller. Y un proyecto artístico tiene que ver más con un proyecto de obra personal, es decir, si quieres hacer un poemario, si vas a hacer una escultura, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Lo que te van a facilitar, ¿no? Eso es básicamente lo que nos van a estar solicitando en cuanto al proyecto artístico y cultural. Y también muchas veces nos piden como cartas motivo. Esta carta motivo, yo también tengo una hoja como membretada con mi logo para que la presentación resulte un poquito más profesional, más personalizada. Es donde vamos a estar explicando la razón por la que queremos ese trabajo, ese recurso, es decir, por qué creemos que merecemos eso, ¿no? Esa posibilidad de trabajo o esa posibilidad de desarrollo profesional. Y también, este, documentos probatorios. Tenemos que tener una carpeta con nuestros documentos probatorios, es decir, todos los diplomas, las constancias, eso que nos entregan una vez que nosotros o ganamos un concurso o ganamos una beca o ganamos un premio, ¿no? Siempre nos entregan como una constancia tu diploma profesional, tu cédula profesional, todas esas cosas que comprueban que realmente tenemos como esa experiencia o eso de lo que estamos hablando en nuestro press kit o en nuestro dossier artístico. Y ya más adelante, pues, también tener una carpeta con todos nuestros documentos digitalizados en el formato en el que nos lo soliciten. Es decir, tenemos que tener como todo esto listo en nuestra carpeta artística digital para en el momento en el que nos digan, este, sí, te damos la beca o te damos la chamba, podamos, este, acceder a ella sin ningún inconveniente. Rocío, ¿me apoyas como a cerrar? Y muchas gracias, Natalia. Gracias por tu participación. De verdad, fue muy valiosa. Te lo agradecemos todas y todos de corazón. Y, pues, nada, le cedo la palabra a Rocío. Muchas gracias, Eric, Natalia. Este, muy, muy bonito tu trabajo, la participación de todos ustedes. Gracias, Víctor Dalinka, sus preguntas. Y si alguien se me va, discúlpenme, por favor. Este, y, pues, yo nada más diría que no se queden con la idea de que es muy difícil. Aquí justo nuestro Eric y todos sus invitados nos van a ir ayudando a mostrarnos ejemplos y que ustedes vayan paso a paso para que esto se vuelva una realidad. Su dossier, su carpeta. Pues, gracias a todos por vernos, a nuestros amigos de Facebook Live. Este, y, pues, un gusto tenerlos. Los esperamos la siguiente sesión, el próximo martes 27. Gracias, Víctor. Ah, no, es el miércoles, ¿no? El miércoles... El miércoles 28, perdón. Miércoles 28. Sí, miércoles 28. Bien, entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor, volver a nuestro productor. Y, pues, dudas o comentarios igual las vamos resolviendo. Este, Rocío igual nos va a estar apoyando como con esta parte para estar resolviendo sus dudas y comentarios a través de correo y WhatsApp, darle seguimiento. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Natalia. Abrazotes. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.